Bueno, pues ahorita estamos con los centros comunitarios, cada vez tienen más talleres, son seis centros comunitarios los que están abiertos para la comunidad. Se les invita a que se acerquen a las instalaciones de DIF para conocer cuáles son las direcciones de cada uno y qué talleres están brindando para toda la comunidad rosaritense. Y de igual forma que se acerquen a DIF para conocer los servicios que brindamos ahí en las instalaciones, como atención psicológica, de trabajo social, las tarjetas de INAPAM, también las tarjetones de discapacidad y pues infinidad de servicios que tenemos. ¿Cuáles son las sedes a las que se pueden acercar los ciudadanos con ustedes? Pues pueden acudir a las oficinas de DIF que están a un lado de la casa municipal y ahí dependiendo de su domicilio les podemos indicar qué centro comunitario queda cerca y qué talleres pueden inscribirse para toda la familia. ¿Por el proceso electoral ahorita van a seguir trabajando de todas maneras? ¿Tienen muchas actividades? Sí, ahorita seguimos trabajando por ahorita, pues con todas las actividades que están dentro de las instalaciones de DIF y los talleres en los centros comunitarios. InfoNord